Y llegó el momento de rajar, perdón, comentar sobre los looks del Met Gala. Saquen su cancha y díganme qué opinan de esto. ¿Cómo están amigos? Soy María Zunini y ese es el chisme calentito del día. Bueno, la temática de este año del Met Gala era bellas durmientes, el despertar de la moda. Pero realmente yo le pondría bellas durmientes con hambre, porque todas estaban súper flacas, todas. Y vamos a empezar. La amiga Lana Henry, dime si eres tímida sin decir que eres tímida. Eso me voy a poner yo cuando me salgo otro verano. Pero me gustó su vestido, eso sí, un poco pálido, ¿no? Pero bueno, ¿quién soy yo para jugar? Bueno, Jamie Dornan yo creo que no lavó su ropa y se puso cosas de diferente color, lo primero que encontró. No me gusta, se ve muy desaliñado, desaliñado total. Bueno, Karol G. Aquí tengo sentimientos encontrados porque yo la TQM, la Karol G. En un inicio dije, ala, ¿qué tal las caderas? Pero no, era el vestido. No se confundan, ok. Yo creo que pudo ser mejor, un toque de color tal vez. Pero bueno, a mí no me alcanzaría para ponerme ese vestido. Siguiente, por favor. Yo les juro que estoy comiendo harta pitahaya para tener esa cintura y no lo logro. J-Lo podrá hacer todo lo que ustedes quieran, ya, pero ese cuerpazo no lo tiene nadie. Lo que sí creo es que se ha hecho unos retoques, porque es así. ¡Sonríe J-Lo! ¡Eso intento! J-J Hadid, una princesa, la real princesa. Mírenla, que me diga que no es una envidiosa. Se me fue el tiempo, así que vamos con la parte 2 en un siguiente video. Mírenla, que me diga que no es una envidiosa.